hola gente que tal ya viene la calor madre mía ya se está notando aquí en andalucía cuando será mía así que vamos a tirarle rápido y un sorbito a la botella me tengo que apañar un termo para beber agua fría porque el agua está el agua está como los mea de burra como se dice por aquí qué tal gente chavadería que tal como estáis aquí estamos con otro vídeo que ya hice en su momento hace tiempo pero como he cambiado de hardware he cambiado de hardware pues entonces creo conveniente volver a repetirlo volver a repetirlo con las condiciones nuevas de mi hardware el hardware y el software respecto al software estoy contentísimo con ars en mi distro soñada yo me casaría con ella me casaría con ella con ar linux porque desde que la instalé en noviembre del pasado año del año pasado 2022 realmente me ha ido espectacular ojo que no quiere decir que todo el mundo lo vaya espectacular a ti te puede ir malamente trata así que ya está ahí lo dejo y bueno porque tienes abierto una terminal abierta o abrida como dice mario una terminal de con él con intel gpu top porque me va a hacer falta para lo que os voy a enseñar ves aquí la opción vídeo que está ahí en 12 y pico por ciento pues ahora os lo explicaré bueno contentísimo contentísimo con mi hardware nuevo este que le compré a slim book slim book quimera ventus con la intel dg bueno con la intel a rc a 770 16 gigas de uberran limited edition ya sabéis que tengo esta esta intel de la poco yo creo que soy el único hispano linuxero de habla hispana que tengo esta gráfica duela que le doy la dicho esto fuera de bromas y bueno os quería enseñar cómo hago o cómo grabar en oves estudio en grabaciones para o cómo usar oves estudio a la hora de grabación el local por un beso tuyo el local para que luego el escritorio por ejemplo si hacéis como hago yo y otras compañeros hacemos review de distros o tutoriales etcétera para que luego el escritorio este 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 magnífico criterio de plasma genome cinnamon lo que tú quieras lo que tú tengas lo que tú disfrutes lo que a ti te lata pues se vea bien que no se vea pixelado que se vea bien todo bien los codores y si se vea todo todo correcto y cómo configurar oves estudio para grabación en local teniendo una gráfica en este caso gráfica dedicada aunque también serviría serviría pues gráfica la que no es dedicada a la otra la gráfica cómo se llaman las gráficas que vienen integradas ahí está integrada la gráfica es integradas a los procesadores intel ya sabes que tiene la intel hd no sé cuántos los m de ryzen tienen la m de gpu renault aire no sé qué no sé cuánto etcétera no entonces yo en mi caso voy a enfocarme más a la intel a rc a 7 7 0 16 gigas de uv ranga es una señora gráfica es una gráfica potente pero bueno vamos a ver los distintos parámetros que podríamos configurar a la hora de configurar oves estudio para grabaciones el local yo ahora mismo pues bueno estoy grabando el escritorio como veis estoy grabando el escritorio como veis simplemente tengo captura de pantalla para igual porque yo yo ya sabéis que usó guay lang y y payward yo sin guay lang sin payward ya no uso linux y aquí simplemente tengo una ventana flotante de buce view pues para verme los chicos y cuando no no la integro porque encendido solamente un monitor no los dos monitores no la integro en n oves porque si lo minimizó no me veo y si no me veo no sé si estoy abriendo la boca y estoy enseñando la lengua tontería mía varias así que por eso bueno oves estudio en este caso tenemos en el oves en la versión de repositorios de arlinos el 29.0.2 acaba de salir el 29.1 pero todavía teme aquí ars no lo ha metido en repositorios así cuando salga pues no hay prisa este funciona a la misma maravillas entonces mi equipo es un equipo solvente esto también esto también hay que remarcarlo a la hora de configurar oves estudios y es un equipo pequeñito un equipo medio un equipo solvente un equipo tope flama ok pues el mío ya veis que es un equipo solvente no con arlinos 631 es el kernel el último kernel en repositorio en este caso el fin y bueno es un intel y 5 12 mil 400 una gráfica dedicada intel a rc a 770 16 de gigas de uv ram y de memoria tengo 32 gigas de ram de memoria entonces es un equipo es un equipo solvente solvente ok ok bueno vamos al meollo configurar oves estudio para grabaciones el local eso es lo que vamos a hacer ok pues venga vamos allá lo vamos a ajustes y nos vamos a salida que sería el medio de bueno salida quita la pestaña de emisión que en este caso no vamos a verlo porque es el local que sería la grabación pero bueno ya le vamos a dar un rápido repaso en este caso para usar las tarjetas gráficas en linux ya sean las dedicadas o las integradas tenemos que usar en el caso de la intel y de la md que son las que yo tengo aquí tengo la intel rc a 770 y en mi es limbo one perdón en mi limbo one md rising tengo la reno era integrada en el md rising 7 4800 h es una md reno y de familia reno y no sé qué no sé cuánto entonces para estos para estas estas estos modelos estas gráficas se se usa codificador ffmpg va api h 264 tenemos que usar tenemos que tener instalado intermedia driver en el caso de intel y en el caso de md pues los amd gpu eso está en repositorios lo buscáis en vuestro gestor de paquetes y está en repositorios o que no recuerdo exactamente de cabeza como se llama el driver libre yo uso los libres no uso el amd pro no sé qué entonces amd gpu no sé qué en su cuanto bueno y para emisión uso esto es decir una vez seleccionado en codificador ffmpg va api h 264 que sería para tirar de la gráfica aceleración gráfica no ves estudio si queremos tirar de procesador porque tengamos una una gráfica regulín si tirando para mal sería x 264 aquí en codificador pero como no estamos vamos a tirar de gráficas ffmpg va api h 264 caso de intel caso de intel y caso de amd gráficas en nvidia es un mundo aparte nvidia es un mundo aparte yo ni la tengo ni la quiero pero nvidia usa el codec en back no sé que en back nv o en back o algo parecido no me hay mucho caso porque hace 20 años que tengo envidia y bueno una vez que tengamos aquí arriba efe ffmpg va api h 264 abajo en dispositivo va api si podemos configurar nuestra gráfica en mi caso veis que la reconoce a rc a 770 la intel bueno y esto ya son parámetros de emisión según tu conexión a internet yo como tengo esta gráfica tope flama pues el hijo en el perfil más alto en el nivel más alto 52 en la control de frecuencia constante cbr la tasa de vis con la que emito mis emisiones propiamente dichas a twitch oa youtube 8 mil kilómetros de fibra óptica subida y bajada y en intervalos fotogramas clave dos segundos y nos vamos aquí a grabación porque vamos a hablar de grabación el local por un beso tuyo local el local ok entonces aquí tenemos que seleccionar el tipo estándar porque somos tipos están bueno está avanzado y está estándar si seleccionas avanzado sale una opción a diferentes a las que vemos aquí entonces por eso tenemos que seleccionar estándar que sería más que sería más a la hora de configurar esto más sencillito configurar de una manera más digamos más con menos vueltas en avanzado de quedar un poquito más de vueltas y si no entendéis pues pues eso entonces aquí en emisión si lo ponemos en avanzado para solucionar todo esto y en grabación lo podemos dejar aquí arriba en tipo en estándar y una vez que tengamos en estándar pues aquí estaría la ruta de grabación en mi caso en home yo yo en mi directorio personal formato de grabación mkv porque seleccionamos mkv bueno porque el mkv matroska el mkv si hay un problema de luz eléctrica se nos corta la corriente o hay un problema de que se vuelva loco bailan plasma genomes no se quepa y pega un taca taca y se corta mkv guarda el trozo que llevemos grabado en noves estudio lo guarda y luego lo podemos recuperar y editar si elegimos mp4 elegimos otro formato m o m o v moff de apple o cualquier otro no se corrompe como un partido político como un concejal de urbanismo se corrompe se corrompe y no podemos recuperar ese archivo ese archivico de vídeo y tenemos que volver a empezar como es la película que se llevó los oscars y en el año 80 y entonces no bueno entonces formato de grabación mkv codificador una vez que tengamos esto estándar en codificador volvemos a seleccionar ffm pg va api como aquí como en emisión como en emisión ok porque porque yo uso intel y amd en ambos casos tengo que seleccionar ffm pg va api h 2 es 4 escala salida mi monitor es en 1080 lo dejo 1080 y ya está no ni siquiera marco que cambie la escala en 1080 y aquí ya ya directamente paso a ajustes de codificación dispositivo va api mi intel intel arca 7 7 0 aquí vuestra intel ya sea dedicada ya sea integrada una intel hd 6 120 hd 7 130 hd no sé cuánto reno ir a md no sé cuánto md no sé cuánto para arriba abajo no pero el perfil este amigo es el bueno no el perfil como yo tengo una gráfica tope flama la intel a rc a 7 7 0 16 gigas de uberrán entonces pues me puedo permitir el lujo el lujo de escoger el más alto hay 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 en el solo hay entonces qué quiere decir que si tenéis una gráfica también tope pero un poquito menos tope podéis ir jugando con estos valores es decir en vez de escoger el high el alto el main o el constrainet vaseline que te unta vaselina para que yo antes usaba vaseline cuando no tenía cuando no tenía la gráfica está tope flama usaba vaseline usaba main iba cambiando esto ya cuestión de que probáis vuelvo a decir depende de la potencia más potencia de vista que despego depende de la potencia de vuestra gráfica y la memoria ram de esa gráfica la uberrán de esa gráfica en mi caso ya sabéis que esta rc a 7 7 0 tiene 16 gigas de uberrán me sobra luego en memoria real normal tengo 32 gigas me sobra el nivel tope flama yo aquí arriba 52 por lo mismo que acabo de comentar que tenéis un poquito no no llegáis 4.0 de foul compatible mode ok ok porque si aquí también aquí arriba en vez en vez de hay seleccionáis constrainet o main podéis aquí abajo el nivel el level 4.0 vuelvo a repetir si tenéis una md tope flama o otra intel como la mía etcétera o una intel integrada pero que también sea tope flama pues entonces podéis permitirnos esto control de frecuencia siempre constante cbr cbr siempre 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 tasa de bits aquí hay una mejilla de una mejilla de tal y cual no si vais a grabar 1080 se puede dejar en 8.000 8.000 kbps 8.000 kilobytes por segundo cuanto más las cuanto más lo subáis ok más calidad va a recoger el escritorio a la hora de por ejemplo de que se vea la terminal etcétera 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 que se vea bien que se vea bien definido que no se vea granulado que no se vea como niebla que no se vea como arenilla que sé que se note que se vea bien los codorinchis entonces 8.000 a 1080 yo creo que estaría bien yo estoy probando a 10.000 a 10.000 se puede con esta gráfica lo podría subir a 20.000 con esta gráfica lo podría subir a 30.000 inclusive sí sí cuanto más subas más ocupará el archivo final de grabación si te tiras aquí una hora hablando como yo luego te salvo archivo de 12 gigas o 16 gigas a saberlo entonces si la gráfica vuestra no es tan potente como esta rca 770 16 gigas de vram podéis bajar siempre bajar a 8.000 6.000 5.000 4.000 normalmente se suele bajar o subir de 500 en 500 es decir 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 etcétera no entonces dependiendo de vuestra gráfica hacéis pruebas podéis mirar por ejemplo aquí ahora mismo estoy usando la gráfica y veis que en vídeo un 8% un 12% render 3d 9 a mí esto a mí esto para mí esto es como si me rasco no no me afecta no pero sí si veis que el equipo se pone bumbo a bumbo a bumbo y que no responde pues la cifra la vais bajando a 10.000 6.000 5.000 4.000 3.000 3.500 2.500 ya muy bajito no que que es que el escritorio se vea el escritorio se vea que ya vais probando estas cifras dependiendo de la gráfica que tengáis dedicada potente dedicada menos potente integrada potente integrada menos potente etcétera 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 prueba y ver prueba y ver intervalo de fotogramas clave yo siempre he visto que todo el mundo lo deja en dos segundos y yo lo dejo en dos segundos ok ok el tema de gráfica solucionado solucionado audio yo últimamente lo he dejado siempre a 256 kbps que lo veis ok 256 ni muy grande ni muy alto ni muy bajo más o menos y otra cosa otra cosa importantísima aquí en avanzado ok seleccionamos dónde está aquí grabación el nombre de archivo de formato lo dejamos por defecto no ves y marcamos convertir automáticamente mp4 porque porque si tú tienes un editor de vídeo que no acepte que no acepte no más no me acepta no me acepta tengo macetas con con tomate no que no me hace que no acepte que no acepte mkv por en linux todos no pero si te hallabas el archivo a windows a windows y en windows no te acepta el mkv lo que tienes que andar convirtiendo no sé que no sé cuándo entonces le marcáis la opción convertir automáticamente automáticamente mp4 qué quiere decir esto qué quiere decir esto aquí en avanzado ok qué quiere decir esto pues que cuando oves estudio le dais a detener grabación os saldrá una ventanita convirtiendo archivo algo similar no recuerden perdóname convirtiendo archivo o algo similar y te hace otra copia de lo mismo mkv pero mp4 ahora mismo no porque vemos el temporal temporal de viento y frío al temporal que sería este que estoy grabando ahora mismo mkv y entonces no pero cuando yo le dé y finalizar grabación pues pues ya está lo convierte aquí hice antes una cosa para que nada uno segundo grave para que lo veáis este sería el mkv y luego lo convierte a mp4 que ocupan prácticamente lo mismo lo mismo en megas yo he probado siempre lo mismo ok cuando eso de la esa parar os saldrá una ventanita novese diciendo convirtiendo mp4 exportando mp4 algo similar no recuerdo no obstante también aunque no tengáis marcada la opción de vídeo en avanzado que convierta mp4 si tenéis el mkv ya una vez terminada la grabación aquí creo que era en ahí está en archivo convertir grabaciones le dais buscáis mkv que habéis grabado y lo convierte en mp4 si no tenéis la opción de en avanzado de convertir automáticamente os lo convierte a mp4 ok pues ya estaría veis el uso de la cpu usando la gráfica perdón usando la gráfica para grabar aquí en obs pues la cpu está descansando y la gpu es la que está trabajando que es la que tiene que trabajar ahí está nunca llega el 13 por ciento porque esto es un maquinón esto es un maquinón diga lo que diga eduardo menina bueno fuera de bromas y veis que me que bueno que veis que el 5.12 mil 400 un 5 de generación 12 12 avas 12 a 12 avas generación pues está fresco fresco como una flor fresco como una flor y la que está y quien está trabajando no es estudio tanto en grabación el local como luego mis emisiones pues sería la gráfica intel rc a 7 7 0 de 16 gigas de uberran limited edition en este precioso y maravilloso es limbo el limbo quimera ventus de la gente de es limbo aquí lo tenéis esto es prueba 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 viviente prueba viviente y así es como tengo ya configurado mi obs estudio con este hardware con este hardware entonces ya aquí cada cual veis aquí aquí ya cada cual deberá ir haciendo pruebas como dije antes adaptando a estos valores en la grabación local a su hardware a su gráfica dedicada integrada prueba 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 taca 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 si no tenemos gráfica dedicada integrada pues tiramos de x 264 en vez de ffg map y así va a apiación 64 es el procesador y entonces aquí el procesador si ponéis una volar es muy harto de muy harto muy altos de grabación estará encendido encendido aquí a viva llama el ansia el ansia de no pues ya veis pues esto está para la temperatura andalucía que está ahora mismo hay 30 y pico grados pues estamos más o menos estamos más o menos bien ponerse madrid simplemente eso como estoy grabando ahora en el local el local en mis vídeos con este nuevo hardware que no lo había hecho ya tocaba hacerlo así que muchas gracias like suscribe me manda este vídeo todo el mundo a ese cuñado tuyo de real madrid con ya y a la gente que a la gente que ames a la gente que nos ames a todo el mundo mandalo y ya está y aquí hacemos nosotros nuestras cositas y para arriba y para abajo y qué maravilla de linux cualquier distro buena todas las distros son buenas cuál es la mejor distro la que tú usas leñe y punto la que te vaya bien y punto ya está no hay distro mala no hay distro buena la mejor es la tuya y ya está ok ok venga chao